Se está dando un aumento de casi un 19% en dos años, lo cual es brutal, es una extracción de dinero. La economía tiene un tamaño fijo, mientras más saque uno de los actores, menos deja para los demás. Eso lo tenemos que entender, por mucho que digan que esto va, que es un presupuesto que va a permitir el crecimiento, va a permitir el crecimiento del gasto público que ya sabemos que es extremadamente ineficiente. Lo que necesitamos es dejarle el dinero a los agentes productivos para que sean ellos quienes los gasten y entonces pueda crecer la economía. Mientras se siga extrayendo cada vez más dinero a los gobernados por parte de un gobierno, que hay que decirlo, los gobiernos administran el presupuesto, pero no son los generadores de riqueza, pues entonces esto no va a poder generar la economía que necesitamos. Necesitamos crear ya más de un millón de empleos al año, pero con esa extracción brutal de dinero no se va a ver. Se está reduciendo ahorita de una manera sustancial las previsiones de crecimiento para el año entrante. Pensábamos que el año entrante iba a entrar una mejor previsión de crecimiento. Estamos viendo que ahorita los economistas, los expertos, están diciendo que estas previsiones alegres no se van a dar para el año entrante. Pues sí, desgraciadamente es lo que va a quedar, prepararse para el guamazo, pero no va a quedar los recursos necesarios para crecer la economía, para generar nuevas empresas, para generar nuevos puestos de trabajo. Va a ser un crecimiento bastante magro. Ya se está hablando, que antes se hablaba del 4.5, ya ahorita ya van en el 2.3. Han estado y han ido reduciendo los grandes expertos, viendo cómo se está moviendo la situación. En una parte de esto es la parte externa, la parte del petróleo, pero también una gran parte es la parte interna. Si nada más fuera la parte externa, no estaríamos viendo los movimientos que hay ahorita en la baja del peso. Todo el mundo dice que sube el dólar, el dólar se mantiene, lo que baja es el peso. ¡Gracias!